Advertencia, cualquier material, incluidos nuestros contenidos como imágenes, videos o música, tienen derecho a propiedad, por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva, cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personales y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino teniente detenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado, Archonorese, un segmento de Star Wars, Black Hawk. ¡Ay, Dios mío! Han dedicado a biografía de personajes, cómics, películas, series, animales. En fin, todo lo que puedes ver del universo más velgrado por Marvel Comics y más de los estudios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Te presenta el siguiente programa con ustedes. El mismo by Black Hawk, mi persona, el creador de contenido para el universo, compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comuniverse. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos. Y únete a esta gran familia. Advertencia. La siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler. Por lo tanto, queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenos días o buenas tardes o donde quieran que se encuentren. Pues yo soy Black Hawk, vengo a hacer justamente una difícil reseña. Yo creo que primero que todo pues es solo mi opinión. También hay que respetar a las demás personas que de pronto dirán, bueno, es buena, es regular, es mala. Yo encuentro primero que todo que esta es una película bastante difícil de digerir, ¿no? Bueno, Eternals o Eternos. Se supone que esto es una adaptación de una serie de personajes que son casi como deidades del universo Marvel. A ver si uno tiene que ir a revisar los cómics, son personajes clave en la historia de la raza humana, ¿sí? Esto al menos es un punto que empieza bien la historia de la película. Hay personajes bastante interesantes, pero también hay personajes que quedan a deber, ¿sí? Yo creo que hay un punto importante y más aún si uno va y revisa, al menos desde el punto de vista del lector, ¿no? Si eres un seguidor de Marvel solo por las películas, pero que nunca has visto, digámoslo así, algún tipo de producto que esté relacionado con los Eternos, pues bueno, bien por ti, yo lo digo, eso está bien. No es que yo me ponga a decir no, no, no la recomiendo, no, la recomiendo aún así para tener un ojo crítico. No a todos les va a gustar, yo espero que se entienda, ¿no? El punto de vista que yo tenga no tiene que afectar tu punto de vista, ¿cierto? Bueno, la película yo prefiero considerarla regular, ¿sí? Sí, obviamente hay que decir Marvel Studios ha hecho tantas cosas buenas, pero no significa que puedan caer en el error, obviamente los productos que de pronto no pueden ser buenos van a servir de lecciones para que las siguientes películas no cometan esos errores, sean buenas, ¿no? Bueno, yo digo que pues los aspectos de algunos personajes se trató mucho del tema de familia, me sonaba muy como a temática de, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo llamaríamos a esto? De problema familiar, sobre todo lo que Eternos representa, es realmente complicado, ¿no? Bueno, la historia, la trama, me gustó la parte de la ambientación en las diferentes civilizaciones, eso está bien, sin embargo, como que todo recae en un personaje de Ajax, que haya, por cierto, en los cómics, pues no es lo mismo, porque haya sido vista como héroe, como villano, según de acuerdo a la disposición que siguen acerca de seguir las órdenes de los celestiales, ¿no? Que son seres neutrales, yo creo que estos son como seres neutrales, ¿no? Pero, mientras por un lado decía que han llegado a abrazar a la humanidad, por otros como que abrazan los designios de otra vez de los celestiales, y es como si les dijeran, todo lo que amamos de la humanidad como que ha sido falso y otros simplemente como que se cansaron, o sea, como que, sí, es verdad, han pasado 7000 años y como que le falta un poquito de sentido, digamos, bueno, hay lecciones que la humanidad tiene que aprender, se supone, digamos, que van a tener que estar viviendo en un mundo donde hay guerras, conflictos personales, cosas que se destaquen de sus culturas, ¿no? Se supone que será la función de los Eternals ayudar a sobrellevar a esta especie que de pronto para otro mundo puede ser considerada una especie conflictiva y como que se debatía mucho entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que incluso, bueno, nos deja entregar los típicos problemas familiares que muestran cada personaje entre sí sobre las diferentes decisiones, ¿no? Por otro lado, ¿por qué se hace una crítica directa a esta película en la parte negativa? Los deviantes, que se supone que son la mayor amenaza para la creación de los... desde el punto de vista de los celestiales, realmente los dejan a un lado e incluso que se supone que se iban a vengar de los... llamémoslo así, de un grupo de personas protagonistas como que no encaja como la idea, ¿no? Porque se supone que ese es el trabajo, digamos, ya de la premisa decirte de alguna manera el pequeño spoiler de que es la mayor amenaza en la construcción de los futuros celestiales, ¿no? Porque se supone que aquí es ese objeto en el que están desarrollando la historia, ¿no? Digamos lo que fue el famoso... este super celestial, bueno, este celestial que encarga el trabajo sobre todo a Ajak, Ajak, que es el personaje que hace Salma Hayek Salma Hayek apenas la vemos en una gran cantidad de escenas flashback que de hecho son muy exagerados, tienes que... o sea, como que se siente desbalanceada la estructura de la historia, ¿no? O sea, no sé, como que el guión que se supone que es coescribió Claude Sao, Patrick Borley, Ryan Philpott, Karl Philpott como que tiene ciertas fallas yo sé que hay que decirle, la escritora trata de entender al escritor de Jackie B pero como que quedó perdida, no sé o sea, y obviamente listo vemos que tiene que ser una fuerza creadora y destructora el celestial Alistair, ¿sí? que es un personaje básicamente destinado a algo pero digamos que al final como va a desenvolver uno esperaba una posición un poco más complicada se supone que si son celestiales ellos por ningún motivo tienen que aceptar un no son capaces de imponer su voluntad o sea, aquí se sintió como flojo eso, ¿sí? yo creo que esa parte que eso es una de las cosas que virtualmente trata el cómico neutral los conflictos de ayudar, de interferir o no interferir siempre han habido siempre hubo guerras internas, ¿sí? aquí eso quedó como peleas familiares, ¿sí? pero por un lado pelean por una cosa luego luego se reconcilian incluso van a haber ciertas cosas que van a repercutir dentro de la familia, ¿no? es como como la tragedia dentro de la familia, ¿no? pero de una manera un poco distante, ¿no? entonces eso es lo que hace que algunos personajes como que como que no encajen veamos por ejemplo la personalidad que se supone que es Sprite perdónen que tiene nombre de gaseosa perdónen que bebía carbonatada bueno, como llamen a a este producto de Coca-Cola Company pero bueno, disculparan la 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 publicidad gratiniana de la marca pero bueno a pesar de que tienen un intento de meterles un humor yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque esta película si son seres inmortales que vienen a o sea ya te están presentando una cierta caracterización de de poder y si tienen un tipo de humor había momentos en que no correspondían pero hay momentos en que los personajes se plantean diversas cosas, ¿no? mira, por ejemplo aquí en la imagen que yo les muestro por ejemplo como muestra Ana Crow que es un poquito más humanoide y acá te lo presentan como que es una criatura amorfa se supone que ese personaje debería ser más parecido al del cómic ¿no? pero bueno o si lo querían mostrar de la forma en que lo presentan te lo presentan algo raro muy extraño ¿no? bueno ya igualmente el personaje es lo que es ¿no? bueno Icarus bueno afortunadamente hay cosas positivas hay que decirlo la intención yo creo que Claude Sauer es que todo el tiempo está haciendo como homenaje a películas de DC te hablan de Mujer Maravilla de Batman son referencias muy bonitas ¿no? pero como que como que quedan muy desligadas porque están en un mundo que se supone que ya existen superhéroes ¿no? listo te puedes decir ah no eso sí son referencias de que los superhéroes de DC existen ¿no? pero las referencias por lo menos en películas siempre son mínimas pero es un completo bueno no sé si es por cuestiones de que en el doblaje sea así y en el idioma inglés pues también sea así ¿no? igualmente pues eso depende de quien lo vea ¿no? bueno para destacar ¿qué cosas? por ejemplo el tema de Cersei bueno quizás es el personaje que yo considero entre los más salvables y obviamente va a ser el personaje principal ¿no? luego está Icarus vemos ese ese conflicto interno bueno esa es una parte bastante interesante si si seguir las órdenes de sus de lo que yo llama los jefes los celestiales o ¿qué es más fuerte? si realmente ama a Cersei ¿sí? y obviamente también vemos otras cosas que se van a dar más adelante como ese tipo de tradición y ese conflicto que incluso obliga a a la tragedia bueno el de Icarus es como me recuerda mucho como o sea tenía como la parte de un arma de este personaje que tienen personalidad dual de Marvel como a a Sentry yo veía algo como de Sentry pero al mismo tiempo me di cuenta que si algo lo llamaban el Superman de Marvel en esta versión o como la directora se expresaba creo que se refería como a lo que seguía el Manistín recuerden que llega y grita Superman cuando muere en general Zod cuando lo mata y empieza a gritar pero esto es pura referencia no 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 vamos a hablar copia porque pues cada cosa cada director tiene una influencia o sea me dio la impresión de que como que la directora trata de admirar de algún otro tipo de directores de otras franquicias de superhéroes pero bueno eso ya es debatible quien lo vea así bueno Sprite de pronto se le entiende toda la historia de que de que porque los celestiales la mantuvieron en un estado jovial no a pesar de que es la que tiene un poder para hacer borrar memorias en defastos bueno para mi que es el mejor el personaje mejor desarrollado de la historia independientemente el tema LGBTQ eso es lo de menos se supone que algunos celestiales incluso hasta donde yo recuerdo haber indagado en la biografía de los eternos cuando hice el video esta semana que los personajes de alguna manera algunos son de género fluido y ustedes lo pueden perfectamente comprobar simplemente decir a la lectura pero bueno igualmente en este caso pues no necesariamente tenían que recrear hacer convertir a un personaje que en los cómics no necesariamente era eso que se menciona en la película lgbtq o sea gay porque perfectamente podía utilizar un personaje que ya fuera un eternal y ya fuera se supone que creado para con esas características bueno maca que es la velocista diría que es un personaje un poco más desperdiciado pues no algo tan desperdiciado pero si tiene algunas escenas un poco desperdiciadas yo creo que le iba a esperar un poco con más apropiación de escenas donde se le requerían porque a veces aparecía luego desaparecía pues no sé si es por la cuestión de que era uno velocista bueno droid el que es capaz de manipular la realidad de hecho incluso me daba la impresión de que ese era un personaje que iba a ser más como antagonista pero iba a ser un momento antagonista luego volvía luego al fin no se decidía que lo mismo pasaba incluso con la propia Sprite Gilgamesh yo creo que para mí es un personaje que me llena el corazón por la forma en que se preocupa por Tina o sea nuestra querida la Atenea porque acá se hace pasar por la Atenea en la historia bueno Gilgamesh se preocupa mucho por Tina bastante entretenido por ese lado bueno el personaje de pronto Karol que era un humano que es el manager de King Go bueno digo que es un personaje bastante curioso de hecho en los top de los personajes más chistosos de Marvel le incluyo como entre el segundo o tercer lugar solo liderado por el personaje de Luis de Ant-Man de Underworld bueno Luis ustedes saben el amigo del personaje de Scott Lang yo creo que están entre esos bueno hay varios no hay varios personajes que se han hecho así Dane Whitman solo lo vemos casi al principio y luego al final yo esperaba que tuviera un rol un poco más secundario pero que fuera un poco más apegado a lo que querían mostrar te muestran ya que está saliendo con Cersei pero lo que no me gustó es que dice no por ser celestial vas a hacer otra cosa que no tienes que dejarlo no eso es el caso de Cersei que de pronto si se pasa pero Dane Whitman incluso queda como muy entrecortado lo que se supone que se pretende ser como un personaje y solo te lo dejan después para la escena inicial y luego la escena final hasta cuando al final como que Cersei vuelve a tener ese vínculo con la otra persona y luego está la escena post crédito secundaria simplemente te deja abierta una puerta a lo que la otra escena pues ya nos presentan otro personaje que bueno yo digo que para esa escena es que lo curioso es que ese personaje que aún todavía no lo digo llega demasiado tarde después de lo que le pasa a cierto personaje de la saga del infinito bueno bueno allá es bien recibida pero por los flashbacks pero yo creo que también queda ver porque esperábamos un poco más de tiempo liderazgo listo si hay un momento en que te van a traicionar o te te van a hacer algo porque no quieres seguir las reglas entonces eso puede haber ocurrido en el momento presente es que hay demasiado escena flash bueno los flashbacks del pasado como que se que quedan muy se enfatizan en eso y no miramos al presente simplemente el presente es casi poco o nada de lo que hace un que otro ataque de los de los debiantes el despertar del propio celestial que nace en la tierra que lo amenaza para estudiar el planeta y luego de resto son simplemente las luchas al final no hay ni una sola gota digamos derramamiento de sangre como normalmente uno esperaría en una película PG-13 no una PG de todos niños las peleas son solamente guardadas para cuando está haciendo la parte del tercer acto o sea hay como como una curva que va empezando a ascender y luego cae en el piso entre lo que es entre el final de la primera bueno empieza bien porque empieza bien el primer arco pero igual vuelve y cae como le digo porque van de un lado a otro no se ponen de acuerdo unos se van otros regresan y luego los personajes que no regresan deciden regresar luego traicionan a su familia y luego vuelven o sea es como que como que no había alguna estabilidad propia entonces de ahí por eso es que va a recaer mucho en el papel del protagonismo de Cersei aunque no es un buen protagonismo en el sentido tradicional pero no es un mal personaje mal hecho sino como que es como que deja insegura al personaje de Cersei pero igual es un personaje que está destinada a ser un Avenger o al menos un Avenger como en los cómics tal como va a ser el propio personaje de la post-credito de la primera post-credito y Tina me gustó el tema de la enfermedad que sufre que es el de que te tienen que borrar las memorias y toda cuestión ese personaje si me gustó aunque obviamente al principio también la sentí como antagonista pero bueno de hecho incluso yo esperaba que desde el principio lo mostraran como un ser pensante como un ser irracional al comienzo y que desarrollaran de pronto que a través de ella hubiese sido la por ejemplo esa famosa relación que tienen los cómics de de relación secreta entre Deviante y Eterna que de ahí surgiera digamos las discrepancias familiares y lo que conlleva las decisiones futuras yo creo que por ahí se hubiese explorado esa parte pero no por ningún lado se ve bueno el resto pues las menciones bueno pongamos Thanos nunca o apariciones eso lo voy a hacer aquí ya comienzan todo lo que es spoiler alert ya pronto si dije entras bueno me disculparan pero igual ustedes saben que para aquellos que no hayan visto la película ya saben que este video no lo van a ver todavía sino hasta que ustedes hayan visto la película los que lo hayan visto ya saben que pueden ver este video por eso siempre hay una advertencia al comienzo de estos videos bueno obviamente bueno la espada de Ivano el tema de la primera la segunda escena de los créditos apenas es referenciada lo de Eros y el hermano de Thanos apenas aparecen buena por lo menos aparecen al menos y lo mismo que el troll que ya lo queríamos ver ya en una película obviamente vimos a otra de su especie en una de las películas de Avenger ¿no? por el martillo bueno que cosa bueno hay otros personajes que incluso se destacan a lo largo de la película pero hay otros igualmente como que chocan los deviantes simplemente como si fueran criaturas irracionales Krohn yo esperaba que fuera más bien el villano central pero como que no solo lo dejan a un lado sino que el personaje de alguna manera resulta siendo una especie de víctima como que se recae en esa figura que ya tenía por ejemplo que se yo digamos el personaje de Taskmaster de Black Widow ¿no? que es una especie de víctima y no el personaje que destruye para dominar el mundo ¿no? son criaturas que están hechas para la destrucción ¿no? pero entonces acá como que eso queda realmente en el segundo plano y se supone que e incluso ocasionalmente los deviantes llegan a hacer un paz hasta con los propios elementos con los propios eternos ¿no? o sea como que hay momentos en que han estado en guerra y otros momentos que han estado en en alianza pero no se ve por ningún lado ¿no? simplemente los ven como si fueran animales como una amenaza e incluso tristemente cuando cuando uno de ellos ataca a Tina si mal no recuerdo creo que a Tina bueno uno de los de los eternos para absorber ciertas habilidades y poder evolucionar en este caso de Crow es por ahí donde se va a enterar de la razón por la cual eran instrumentos y eso también va a ser el lápice de que algunos empiecen a rebelarse contra su creador ¿no? que son una especie de maquinaria en el caso de los eternos y bueno eso también pues como que choca pero igual bueno eeeh y Karis yo creo que lo pasa de ser como una especie de superman tipo man steel y tal y luego te lo van te lo terminan convirtiendo en el de injustice pero al final como que termina termina al final ayudando a su propia familia ¿no? entonces yo creo que el personaje de eso bueno el el de Druid si es Druid el bueno el personaje de bueno el de Druid era un poquito bueno esto no es el de la imagen no es Druid pero pero es que no tengo una imagen exactamente acá pero es un personaje que por lo menos si al ser distante yo creo que al menos si presenta unas características de convertirse en un villano yo creo que también podían haber usado mejor incluso esta personalidad que un que otro eterno si se una para que para que esas medio peleas de familia estuvieran un poco más de peso ¿no? porque algunas en algunos momentos eran dos o tres y el resto eran los que siempre estaban siguiendo a Cersei o a Jack como lo quieran pronunciar entonces a por momentos como que la propia película incluso pareciera que se sintiera una especie de Civil War dentro de los dentro de la saga ¿no? entonces yo simplemente prefiero decir entonces mi conclusión es realmente por ejemplo cruzado falla su guión no está perfecto porque pero pero de alguna manera es ese nerviosismo por tratar de sacar una película que se esperaba de pronto estrenarse con más tiempo porque ustedes saben que muchas películas se retrasaron o sea que hubo listo no digo que todo sea perfecto ¿no? yo por lo menos no le voy a dar una calificación de 6 ni de 4 tampoco pero si le voy a dar una calificación de 5 o 8 eso es regular pero yo en ningún momento te estoy diciendo que sea buena que seas mala es simplemente regular simplemente que yo sé que Marvel puede aprender de esos errores no estamos hablando de que sea tremendamente una pero obvio es que esa comprensión o sea como que incluso también te destroza las creencias de la noche de la mañana las creencias religiosas que imparten eso por eso es que incluso está siendo censurado en ciertos países por la forma de tratamiento de eso sobre todo lo que era religiones paganas de religiones paganas de las culturas de las civilizaciones antiguas hasta con las culturas de todo el mundo que van post cristiana bueno aquí por ejemplo en el caso de fasto si es fasto es el martillo me agradó yo creo que para mí que era el más decidido que utiliza su tecnología para ayudar a los humanos e incluso estuvo cerca de arrepentirse por todo su papel en la historia porque los humanos utilizan tecnología para la destrucción pero fue gracias al tema bueno yo creo que es como el único mensaje que realmente he visto sano de inclusión realmente por primera vez que es tan complejo que el mensaje de inclusión esta vez si está está por fin o sea como se dice detallado bien no en la forma que te lo presentaban de pura basura eh propagandística sino que en este caso utiliza el tema de la familia mejor yo creo que de pronto entre otras películas es el que por ahora por primera vez lo maneja mejor yo creo que al menos es eso pero por otro lado también el tema de su ingenio tecnológico me encantó yo creo que eso hay que decirlo bueno incluso obviamente uno va si realizas la historia de muchas personas ¿no? y lo de Dan Whitman bueno volviendo de ese caso pues yo creo que me queda debiendo él lo que puede ser de pronto algunos eternos ya los que yo he mencionado y más que todo los deviantes porque los deviantes realmente aquí como que simplemente los los tiran a un lado porque se supone que eran los que estaban reviviendo para evitar que surgiera el el personaje ¿no? entonces es como que ya no son los malos sino pasan a ser como los neutrales aun cuando vemos en batallas también a pelear al propio Kroh yo esperaba de pronto una alianza para detener el nacimiento del del que yo llamo el Unicron del UCM este celestial porque me recordó al Unicron sobre todo cuando empieza a aparecer la mano y empieza a aparecer la cabeza esto es como estuviera viendo a Unicron de la película Transformers el último caballero entonces empieza a aparecer y hasta que hasta que es detenido por por Sergi con sus habilidades de manipulación de la materia que parece que al tocar ciertas superficies las puede cambiar o convertirlas o transformarlas me gustó eso eso si está muy muy interesante pero bueno igualmente hay partes como que son muy vagas bueno de lento que podemos decir dejémoslo normal ahí yo creo que porque como se dedican mucho a hablar entre mucho personaje que luego van de un lado a otro luego regresan o sea es como que no se decide a que van a hacer mientras esperan las decisiones de los demás pero bueno las escenas ya como pues que ya las hablé no están mal porque al final de cuentas son como para cumplir el protocolo yo espero simplemente decir pues esta película es regular no vamos a hablar que sea mala no hay unas que son buenas otras regulares otras malas solo a mi de pronto digamoslo así medio me gustó pero pero todo tiene sus matices no no todo es perfecto pero igualmente a cada uno si a ti te gustó yo creo que pues te digo a ti que eres seguidor bueno a mi me gustó por tal motivo no puedes dejar en la cara comentarios es bien aceptado no no quiere decir que porque a mi me gustó no tiene que gustarme no porque todos somos seres humanos las cosas y las formas en que pensamos la usamos de manera diferente entonces es respetable obviamente se supone que es para respetar la opinión de los demás muchísimas gracias gente bueno esto era básicamente lo que yo quería hablar bueno hay diferentes personas que le pueden dar potencial no a mi de pronto lo que yo creo que lo que me motiva de pronto dar una mejoría un avance para que pueda al menos haber una serie de apariciones posteriores a esta película al menos concentres en Cersei y el caballero negro así sea en una serie de Disney Plus así esta película de pronto no te genere el hype para una secuela yo prefiero rescatarla a los dos o sea merecen creo que esto a lo que es Cersei y dan muy mal dan muy mal porque es que el personaje te lo muestran es como si te hicieran hola y adiós sí pero es un personaje que pues aun cuando no tiene mucho que portar merece tener su propia sede aunque sea que se llame Cersei y el caballero negro me parece que sería lógico bueno bueno que vamos a decir bueno de Icarus pues es difícil lo único que hay otra cosa que también yo creo crítico y es que hay otra cosa las Eternas son muy famosos porque si bien pueden ser capaces de morir ellos son capaces también de ser revividos utilizando un artefacto especial creo que la cámara bueno es una especie de cámara acá de alguna manera medio la hacen referenciar pero en ningún momento la pueden llegar a utilizar ustedes saben porque no recurren a ese dispositivo famoso de los Eternos que cuando uno de estos están a punto de morir lo llevan a una especie de cámara rellenadora que por cierto ustedes lo deben conocer por la serie bueno al menos en mi caso por la serie animada de los X-Men que era el que utilizaba Apocalypse en la serie para poder estar viviendo como una especie de inmortal es una de esas máquinas muy famosas bueno sobre todo eso bueno aquí ya vimos a Jax que ojalá pues tenga una aparición diferente para otra película pero que digan bueno lo de Tarnas no es que solamente mueren también pueden ser por algo su nombre sino que de alguna manera encuentren el elemento de revivir porque yo creo que estos personajes no se pueden morir así como así igualmente pues cada persona tiene sus pros y sus contras y bueno gente pues eso básicamente era mi crítica que yo estaba haciendo de la película entonces simplemente que simplemente yo le dije que es lo que yo voy a hacer digamos de esto para finalizar yo le dije todo pues bueno yo sé que tratas de entender un poquito la construcción de Jax pero yo creo que hay que revisar que cosas buenas que cosas malas no han encontrado porque la crítica no lo digo yo lo hice obviamente los que son expertos que ven cine no pero que también algunos son expertos en cómics también o que al menos la gente ha leído cómics y saben que van a encontrar muchas muchas falencias yo creo que por ahora para poderse construir una idea un poco mejor yo iría a la gente leer primero los volúmenes de Eternals sobre todo lo que es la etapa que corresponde a la tierra lo de Titán y Urania sobre todo tomen como guía la biografía que yo hice sobre el equipo las diferentes reinvenciones de la historia de origen de los personajes que son varios recién como tres o cuatro que eso yo lo explico ahí en el video y simplemente ahora sí simplemente decirles síganme en mis redes sociales si te gusta pues esta crítica constructiva porque realmente la idea es una idea crítica constructiva simplemente déjeme tu comentario en la descripción debajo de la descripción del video en la caja de comentarios yo soy Black Hawk y me pueden seguir en mis redes sociales mi canal secundario de Marvel Archivos Marvel 616 más Star Wars también me pueden seguir en mi canal de DC Archivos Marvel perdón Archivos DC Universe también me pueden seguir en mi otro canal Archivos Digital Comic Unit Videoblogs by Black Hawk que por eso tengo pendiente material no me lo hagan recordar pero bueno en Memoria Alpha Archivos Star Trek también sobre todo Star Trek en mi cuenta de Twitter me siguen como Archivos DCU y by Black Hawk ok by Archivos V Vlog perdón en Twitch como Archivos DC Juniors o Archivos guión al piso digital guión al piso cómic en Patreon como Archivos DCU en Facebook me encuentran como Archivos DC Juniors Archivos Marvel 616 más Star Wars y by Black Hawk Archivos DCU oficial en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk por cierto ya pronto embre esta semana a ver si publico otros shorts de todos los canales y empiezo ya con el del con el del canal de Videoblog en Instagram me encuentran como Archivos Digital Comic Juniors y Archivos Digital Comic Juniors y en el piso número 2 y los enlaces al canal de Discord y al grupo de Discord está con diariamente invitados está en el enlace de la descripción del video y obviamente al enlace de invitación de Discord justamente para que también participen de ese grupo yo simplemente quiero decirles yo soy Black Hawk y sigan siendo felices Black Hawk les dice y antes que nada decirles vayan vean la película pero ármense en una bonita crítica personal no dependan de lo que llegue solamente mi opinión pero Seth es responsable de esa crítica no le crean ni a mí crean ni al político de entretenimiento como les llamo a estos periodistas que critican más la película simplemente ármense de autonomía y sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos vemos en otro video transmisión fuera bye oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta bien ya cumplí mi misión aquí de que misión está hablando usted no hizo nada ah no gente estoy cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales en mi gran familia de canales del universo compartido de youtube que es completo de mi canal principal archivos de sesiones también me pueden seguir en mi segundo canal archivos más de seis son los seguidos de Star Wars también me pueden seguir en mi canal videoblog como archivos digital con miliones weblog para Black Hawk y mi cuarto canal memoria alfa archivos de Star Trek así mismo me pueden seguir en mis tres Facebook dos Twitter dos Instagram en TikTok en Twitch así mismo entra en mi grupo en Telegram que se encuentran en la descripción de este video y en demás redes sociales de este canal recuerda sigan siendo felices Black Hawk les dice cada vez yo fuera bye